Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más de Black Clover Mobile Sigue la cuenta atrás, la estáis viendo por ahí arriba a la izquierda La voy a esconder para este videito porque sinceramente el contador no ayuda, es bastante feo En los directos sigue contando, así que si no quieres perderte ni un solo segundo, ni un solo minuto de esta espera final Hasta Black Clover Mobile Global, pásate por los directos, que no cuesta absolutamente nada Y oye, suscríbete también aquí al canal de Youtube, que lo vas a tener absolutamente todo, por fin, por fin llega el momento Así que gente, hoy voy a hablar de una de las cosas que más os preocupa, que es del concepto de re-roll Y que es lo que voy a hacer yo a la hora de re-rollear Me habéis pedido que os traiga un videito sobre cómo instalar el juego en emulador Que esto es algo que para mí es bastante habitual, pero entiendo que hay gente que no sepa cómo hacerlo Con lo cual dentro de muy poquito lo tendréis también, así como el simple hecho de cómo hacer re-roll Porque en cada juego es distinto, que si tienes que borrar datos, que si tienes que hacer no sé qué La verdad es que en este juego es bastante sencillo, así que le daremos caña también a ese videito Para que sepáis cómo hacer el re-roll En el vídeo de hoy os voy a explicar qué es lo que voy a hacer yo en el re-roll Qué es lo que voy a buscar No significa que sea lo que tengáis que buscar vosotros Porque de hecho, ni siquiera yo, a pesar de lo que os voy a decir hoy, lo tengo del todo claro Porque sí que es cierto que aquí en la versión canadiense me molesté bastante en jugar Estuve practicando bastante, por así decir, porque en la versión japonesa y la versión coreana apenas jugué PvP Sin embargo, aquí en la versión canadiense llegué a la liga más alta de PvP Cosa que, pues bueno, me vino increíblemente bien de cara a aprender, pues eso, bastantes cositas, ¿no? Como estáis viendo por aquí, esta fue la liga más alta No llegué, miento, os acabo de mentir Estuve a punto de llegar, pero ahí ya dejé el jueguito Y básicamente dije, me espero hasta Global y me relajo un poco ¿Y cuál fue el equipo que estuve utilizando para poder climbbear hasta ese rango, vaya? Pues bueno, lo estaríais viendo por aquí Realmente este no sería el equipo, sino que Ojo, cuidado, que esto es algo que le va a llamar muchísimo la atención a la gente No estaba Noel, sino que estaba Charlotte Evidentemente, cuando apareció Noel fue la que acabó entrando en mi equipo Y acabo siendo, pues bueno, el personaje más importante Actualmente, ya os digo, llevo mucho tiempo sin jugar, por ello estoy en bronce Pero ya veis que llegué a un nivel bastante alto de PvP Y después de ver los equipos que más se utilizaban en su momento Los equipos que más problemas me daban Y todo lo demás, pues bueno, creo que estoy en una buena posición para deciros Qué es lo que deberíais hacer a la hora de rerolear Evidentemente, el equipo que estoy utilizando viene muy pero que muy bien Insisto, voy a darle una pequeña vuelta más para que lo veáis Este es el equipo que estoy utilizando, tanto en defensa como en ataque Más adelante seguramente cambie un poquito más Pero bueno, al final este es el equipo que estoy utilizando Y estas son unidades para mí clave Las tres de la derecha Tenemos a Yami Seasonal, tenemos a Lasta Seasonal Y tenemos a la Noel Seasonal Noel tardará bastante más en aparecer Pero estos dos personajes que estáis viendo por aquí Son los más importantes en el rerole ¿Por qué digo que son los más importantes? Pues bueno, como sabréis los personajes Seasonals Son personajes que aparecen únicamente una vez al mes Durante dos semanas Uno de esos dos, tres personajes Al principio, luego acabarán siendo dos Los podremos conseguir de forma totalmente gratuita Y de forma garantizada Con las misiones que tenemos por aquí Por ello, ¿qué es lo que voy a hacer yo en el rerole? Exactamente lo mismo que hice aquí en la cuenta canadiense ¿Cuál fue el problema o cuál es la curiosidad? Pues que en la cuenta canadiense yo no hice rerole Realmente tuve una suerte espectacular Y literalmente en tres multis pude sacar todo lo que yo quería Os explico cómo funciona el rerole de Black Clover Mobile Vais a tener que avanzar un poquito en la historia Para que os desbloqueen lo que serían el multi repetible En ese multi repetible vamos a poder tirar hasta 20 multis Y de esos 20 multis que tiremos Nos vamos a poder quedar con uno de ellos a elección Evidentemente, recomendaría que os quedaseis con el multi Que os dé mayor cantidad de SSRs Pero hay algunos personajes que realmente tienen importancia sobre otros Y para mi gusto, esos son los tanques ¿Implica que todos los demás personajes son malos? No, ni muchísimo menos Pero teniendo en cuenta que vamos a rerolear Por dos personajes seasonals Que son tanto Asta como Yami Y ambos son DPS Cubrir una de las diferencias O una de las desventajas, mejor dicho Que tendría el equipo Pues es bastante inteligente Por ello, yo decidí rerolear por Mars Es decir, en ese multi repetible Después de tirar los multi seasonal Que eso es básicamente lo más importante En ese multi repetible Yo saqué a Mars Y finalmente, pues bueno, como os decía Yo no saqué Yo no hice rerole en esta cuenta Sino que saqué a Yami Y a Mimosa Y con la llave desbloqueé a Asta Insisto, los más importantes son estos dos Dos personajes realmente increíbles Sobre todo Asta Para hacer mucha limpieza en PvP al principio Os va a ayudar muchísimo Y también Yami para farmear Viene increíblemente bien Con ese daño en área tan potente que tiene Y esa mecánica tan fuerte que tiene Con la ultimate Que lo que hace es silenciar a un enemigo Durante dos turnos Que para tanto para PvP como para PvE Viene increíblemente bien Así que ya os digo A priori Charlotte nos la deberían regalar Con lo cual, bueno No es algo de lo que tengamos que preocuparnos Así que tenedlo en cuenta Pero el rerole va a consistir En sacar a dos de los tres Seasonals Evidentemente si podemos sacar a tres Mejor que mejor Pero vamos a tener que sacar A dos de los tres Seasonals Priorizando Ojo cuidado, muy importante Priorizando por encima de todo A Asta y a Yami Mimosa es buena Es muy buena Pero al principio no vais a sentir Que sea especialmente determinante Sobre todo Cuando avance un poquito más el juego Será algo más importante Incluso ahora que estamos en la Season 3 de PvP Aquí en Kanaba Se nota ya un poquito más Las apariciones de Mimosa Pero evidentemente No es tan importante Como los otros dos Que es lo que pasa Que también es importante sacarla Porque Como os he mencionado Son personajes Seasonals Que de momento No sabemos si volverán Eventualmente Con lo cual Sabéis A darle caña a ese rerole Priorizamos Asta Priorizamos Yami Y finalmente Pues Mimosa Podría ser perfectamente El target Que desbloquear Con esa puerta Pero bueno Si sacáis cualquiera De los dos Al final El otro El tercero Lo sacamos con la llave Y así tendremos A los tres Seasonals Al inicio del juego Y luego Respecto al Multirrepetible Pues hay varias formas De De darle vueltas Porque al final Hay bastantes alternativas Que son las que os voy a mostrar Por aquí Vamos a ir al Glosario Y vamos a ver los magos Y hay bastantes alternativas Muy pero que muy interesantes Una de ellas Es la que yo elegí Mars Al final Gran parte del contenido Sobre todo Parte del contenido De farmeo A nivel de Lo que serían Las potis Para subir la experiencia De los personajes Vamos a tener que enfrentarnos En la mayoría de las ocasiones A enemigos rojos Por ello Tener un tanque Que sea capaz De aguantar Esos golpes De los enemigos rojos Podría venir Increíblemente bien Sin embargo No todos los enemigos Son rojos Pero Hay otro tanque Por aquí Que a pesar de ser fuerte O débil Mejor dicho Contra ese atributo Contra el atributo rojo Viene espectacularmente bien Por una mecánica Que es la mecánica Del escudo Vamos a darle A todos nuestros aliados Un escudo Lo cual es espectacular Porque Gran Bueno Gran parte de las veces Los enemigos Van a hacernos mucho daño en área Y con ese daño en área Pues bueno Van a golpear al tanque Pero también van a golpear A nuestros DPS Y supports Con lo cual En muchas ocasiones Por mucho que tengamos un tanque Que coja el agro Es decir Que se lleve los golpes más fuertes El daño en área Es suficiente Como para acabar Con el resto de aliados Que tengamos Con lo cual Un personaje como Rades Que ya sabéis Que es un meme Ya dentro del canal Lo cual es bastante curioso Pero un personaje como Rades Es realmente espectacular Para mantener vivos Al resto De tus personajes Por ese escudo extra Que pone Así que ya os digo yo Que cualquiera de los dos tanques Que van a estar en el banner De inicio disponibles Son más Que buenos targets Para redrolear Tanto Rades Como Mars Y finalmente Hay dos cartas más Que yo Pues bueno Me plantearía Sacar en el redroll Es decir Por encima De Rades O de Mars No creo que lo haga Pero me lo estoy pensando Porque realmente En PvP Estas dos cartas Siempre dan Bastantes problemas Una de ellas Sería Lotus Este personaje Es espectacular Un debuffer increíble Súper súper molesto En PvP Pero la desventaja Por así decir Es que en PvE No le veo Tanta importancia Evidentemente Es bastante decente Pero creo que Para PvP Es donde realmente brilla Mientras que en PvE Hay opciones mejores ¿No? Y finalmente La otra unidad Por la que redrolear Porque cartas como Rill Podéis ignorarlas perfectamente Cartas como Leo Podéis ignorarlas perfectamente Evidentemente Fuego León Y Nocel Están bastante por detrás A pesar de que Están bastante bufados Respecto a la versión Beta Y la versión canadiense Del juego En su momento Es decir Los personajes Van a venir ya bufados Van a ser más potentes Pero no lo son tanto El otro personaje El cual Tenéis que echarle un ojo Es William Vengans Esta habilidad Está Rota Tenemos un fortify De level 3 Durante dos turnos Lo cual es realmente Increíble Y luego tendríamos Un buffo Que incrementa El ataque Y la velocidad De cualquiera De nuestros aliados Es decir Vamos a poder elegírselo A cualquiera De nuestros aliados Y eso va a acelerar Muchísimo los turnos Para PvP Es realmente Espectacular Este personaje ¿Por qué? Porque básicamente Va a hacer que tengas Dos turnos Con tus mejores pegadores Antes de que el rival Llegue a tener A siquiera uno Lo cual es Insisto Espectacular Así que No nos olvidemos De William No nos olvidemos De Lotus Yo voy a priorizar O bien Rades O bien Mars De hecho seguramente Priorice Rades Pero bueno Cada uno puede tener Sus propias alternativas De hecho Voy a echar un pequeño Ojo a lo que sería El PvP Para que veáis Que es lo que está Reinando Porque como estáis Viendo por aquí Estos tres personajes De los que os acabo De hablar Son los que está jugando La persona que está En el tier más alto De PvP Es decir En rank 1 De PvP Tenemos a Lotus Tenemos a Rades Tenemos a Mars Y tenemos a Noel Que evidentemente No cuenta para el Red Roll Pero estos tres personajes De los cuales os estoy hablando Que son importantes Tener en cuenta en el Red Roll Los está utilizando A los tres Evidentemente Están full dupes Y todo lo demás No os preocupéis Porque simplemente Con farmeo Vamos a poder subir Full dupes A todos nuestros personajes Este jugador Evidentemente Habrá metido dinero Pero por supuesto Nosotros lo podremos Llegar a conseguir De forma totalmente Free to play Luego tendríamos por aquí Un equipo bastante curioso Estáis viendo A uno de los personajes SRs del juego Que nunca me acuerdo De su nombre Lo siento muchísimo Pero lo estaríais viendo Por aquí Junto con el Hasta Seasonal Junto con Ojo Sorpresa Para mí Un personaje espectacular Y súper infravalorado Tenemos por aquí Tranquilo Tenemos por aquí A Charlotte Y finalmente Noel Noel suele ser La unidad Que se repite En todos los equipos Porque ya sabéis Que está bastante rota Pero ya veis Que hay muchísimas alternativas De hecho Por ejemplo Al equipo que yo estaba utilizando Uno de los equipos Que más me molestaba Es este Que estáis viendo por aquí Con Raya Y con Ligt Que son increíblemente buenos Pero ya veis por aquí Que tenemos algún William Que si más Rades Una Sally Que esta sí que me sorprende Un poquito más Lo he visto bastante menos Y luego tenemos por aquí Nuevos personajes Como Charmy Seasonal También Así que hasta aquí El videíto de hoy Al final Eso es algo de lo que No tenemos que preocuparnos De los Seasonals De la Season 2 Sin embargo Para esta primera Season Y para estos primeros banners Sí que tenemos que sacar Sí o sí A esos tres Seasonals Alasta Seasonal Es decir Alasta de No de verano Que es el de la Season 3 Sino alasta del colegio Al Yami del colegio Y a la Mimosa del colegio Dos de esos tres Tenéis que sacarlos Sí o sí Y luego El personaje que saquéis Del banner repetible Pues ya dependerá un poco De vuestros gustos Yo os he dado los míos Así que nada más Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Espero que os haya servido Espero que hayáis entendido Un poquito el porqué De elegir estas unidades Y nada más Nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!